Yo me voy de fiesta esta noche 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 A mí que nadie me diga que no me vayas los ahí A mí que nadie me diga que no me vayas los ahí Yo me voy de fiesta esta noche 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 A la calle yo me voy, y que no me para nadie, y que no me para nadie, y que no me para nadie, y que no me para nadie. A la calle yo me voy, y que no me para nadie, y que no me para nadie, y que no me para nadie, y que no me para nadie. A la calle yo me voy, y que no me para nadie, y que no me para nadie, y que no me para nadie, y que no me para nadie. A la calle yo me voy, y que no me para nadie.